Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y dándole comienzo a una nueva semana, les doy la bienvenida a todos ustedes aquí a la campana en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo, muy pobre en el homenaje organizado por la administración municipal para el campeón Luis H. Díaz, la bala colombiana. Pues de haberse anunciado con bombos y platillos que se le haría un reconocimiento en el marco del clásico RCN, al pobre le entregaron un decreto que leyó el presentador en tarima, bajo la lluvia y con poco público, porque fue al final cuando ya habían premiado a los ganadores de la etapa. Y qué soledad, señores. En esta tarima no había casi gente, solamente al final apareció la directora del IMDER. Le dio un abrazo y ya. Menos mal que don Luis H. tiene un alma muy noble, porque agradeció en el alma el detallito, pero porque fue en el clásico RCN. Porque si no, mejor dicho, si ese es el homenaje en vida, qué pecaíto. A propósito de Luis H. Díaz, esta gloria del ciclismo centro-vallecaucano, bugueño y tulueño, dijo a CNS Noticias que quiere ser entrenador de este deporte en el municipio, pero que hace algunos años el entonces director del IMDER, Milner Medina, le dijo que solamente se podía contratar licenciados. Ay, por Dios. Y yo que pensé que eso era exclusivo de un personajillo de esta actual administración, para quien solo cuentan los títulos. Bueno, Luis H. ¿Qué es cierto de que usted quisiera ser entrenador de ciclismo aquí de Tuluá? Mire, buena la pregunta. Lo que pasa es que yo vi entrenador de ciclismo aquí en Tuluá. De pronto salí un poco disgustado, porque aquí había un director, Milner, uno moreno, él. Estaba yo en una reunión allí y él lo dijo muy claro, aquí vamos a tener únicamente instructores que sean licenciados. Yo estaba en esa reunión, pues yo le dije, pues la verdad es que entonces yo no soy licenciado, yo me voy para mi casa y le doy su puesto. Pero creo que es un error, porque al lado de un licenciado debe haber un empírico, porque ese empírico ha aprendido todo lo que son las mañas en carretera y un día ha dejado la sangre y el sudor. El caso es que Luis H. sigue esperando una oportunidad más de brindar toda su experiencia y conocimiento para las futuras glorias del ciclismo tulueño y colombiano. Alcalde Gustavo Adolfo Vélez, ese sí sería un muy buen homenaje, darle trabajo a Luis H. como entrenador de ciclismo. ¿No le parece? Sigue sonando la campana. En el clásico RCN en la ciudad de Tuluá convenció la sencillez de Martín Emilio Rodríguez Cochise, sin mucho protagonismo. Demostró que sigue estando en el corazón de los tulueños y atendió a algunos de ellos para conversar y tomarse algunas fotografías. Bien por Cochise, esas son las glorias del deporte que siempre dan gusto ver. Suena, suena la campana. Cambiemos de tema. Con el casi diluvio que cayó en la ciudad de Tuluá en la tarde de este domingo, se evidenciaron problemas de alcantarillados. Un vehículo quedó atrapado en el paso nivel de la calle 25. Se cayó parte de algunos techos, pero lo peor, se inundaron las calles, especialmente en la calle 28, donde el puente nuevo forma tremendo tobogán con piscina y todo, señores. Aunque alguien lo haya comparado con los arroyuelos similares a los que se forman en la ciudad de Barranquilla. Ay por Dios, ¿será que fue peor la cura que la enfermedad? Bueno y ya es aquí toda la información en la campana, en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Los esperamos en una próxima emisión. Chao. Chao.